Bueno, tenemos como buena noticia en esta emisión de EN Meridiano los detalles de la cuarta encuesta de opinión pública auspiciada por el grupo AC de Media, que dirige el licenciado Daniel Cántara y que ya con esta cuarta entrega se consolida como una encuesta de orientación que va a permanecer cada mes, cada 30 días a lo largo de la jornada política electoral con mira a las elecciones municipales en febrero y presidenciales y congresuales en mayo. La medición de la primera, la segunda y la tercera impactó tanto que se cambió el formato que iba a ser una entrega cada tres meses. Sin embargo, a partir del interés que ha demostrado la audiencia de nuestros medios se ha resuelto hacer la encuesta mensual. Hoy los medios de AC de Media, como son Proceso, el periódico Proceso, el periódico 7Día.com, Turismo Global, La Arena, la emisora en Puerto Plata, también la 107.7 han estado durante todo el día publicando, divulgando el contenido, los resultados de la cuarta medición. Hoy estamos entregando la primera entrega, van a ser tres entregas, mañana la segunda y el jueves la tercera. La de hoy, dice, Grupo de Comunicación AC de Media publica cuarta entrega de la encuesta de opinión pública. Los problemas que más preocupan a la población son el alto costo de la vida, un 27.5%, la inseguridad ciudadana, 27.2% y el desempleo, 12.5%. Pero hay otros renglones que se miden, como son el caso de la percepción de la figura pública, que sorprendió. David Collado aparece como el mejor valorado de la población votante, con 67.7%. En segundo lugar, Luis Abinader con 60.4%. En tercer lugar, Abel Martínez, 50.8%. Y Leónel Fernández en cuarto lugar, con 49.1%. Esta encuesta tiene particularidades porque tiene nuevos elementos que se miden, como es la valoración de figuras públicas independientemente de los políticos. También, qué opina la gente sobre la bebida de su preferencia, qué opina la gente sobre el equipo de béisbol de preferencia, cuál es el deporte favorito de los dominicanos. En fin, tiene cosas interesantes. Nosotros invitamos a nuestros televidentes que busquen la primera entrega en los periódicos ya citados, porque les va a interesar. Y que sigan con la segunda entrega mañana y con la tercera entrega el jueves. Vamos a pasar los detalles de esta primera entrega de hoy a continuación. Adelante, David. Saludos al público que nos sintoniza. Hoy volvemos con la encuesta nacional de opinión pública que realiza el grupo de comunicación AC de Media. Este día, martes 16 del mes de mayo, año 2023, nos acompaña parte del equipo de AC de Media, Napoleón de la Cruz, quien es el responsable de las emisiones informativas de EN Televisión, Belki Castillo, directora de Proceso.com.deo, Don Freddy Sandoval, director de TurismoGlobal.com, Salvador Sánchez de 7Dias.com.deo. Y bueno, todos tienen un rol más allá de esas responsabilidades puntuales, intervenciones diarias, cotidianas, en los espacios de análisis y comentarios del grupo de comunicación AC de Media. Un servidor, Daniel Cántara, que me toca la honrosa tarea de presidir el grupo de comunicaciones AC de Media. Vamos a iniciar primero saludando y permitiendo que los compañeros saluden al público que nos sigue a través de las diferentes plataformas AC de Media. Don Napoleón. Saludos jóvenes, como se sienten bien, esto es realmente importante. Y lo más que hay que señalar es que es una radiografía de un momento político muy agitado que vive la República Dominicana en una campaña incluso prematura. Es decir, es el panorama que se ve actualmente y que en esta encuesta medimos no solamente el favor de la gente, sino lo que le preocupa a los dominicanos. Belki Castillo. Así es, lo que le preocupa a los dominicanos, más allá del tema político, aquí se va a medir como de costumbre, como se ha hecho también en las entregas anteriores. Don Freddy Sandoval. Sí, el momento político electoral que vive la República Dominicana de frente a los eventos electorales del próximo año exige a los medios de comunicación las investigaciones correspondientes para medir qué quiere, qué piensa y cómo quiere que lo haga el evento electoral, cómo quiere que quede. Por eso el grupo de comunicación hace de media, se preocupa por llevarle este tipo de trabajo que da luces de frente a esa realidad futura que nos espera. Don Salvador Sánchez. Conciencia, preferencia, lo que le gusta a la gente, la pasión del dominicano retratada en un diagnóstico social que hace de media como grupo de comunicación, como empresa, ha intentado radiografiar de manera precisa con una salvedad de todos nosotros para todos ustedes en el sentido de que la precisión está en la técnica y la ciencia puesta a disposición de hacer un retrato del momento de la realidad dominicana. Pues, ciertamente, como dicen los compañeros, decía Napoleón, hemos iniciado la campaña antes de iniciar la campaña. Hemos abierto el proceso electoral antes de la proclama que debe hacer la Junta Central Electoral para que iniciemos el proceso. De hecho, uno de los partidos ya tiene candidatos que habrá de formalizarse a los fines de ley, pero este proceso ha sido muy particular el que ha vivido República Dominicana de caras a las elecciones del año 2024, el año próximo. Y hay que iniciar la presentación de las entregas de esta cuarta jornada de encuesta de medición que hace a Sede Media dando a conocer las informaciones de rigor. Por ejemplo, lo establecido en la ficha técnica para poder llegar a donde hemos llegado midiendo las opiniones de la gente, hay que decir lo siguiente, la muestra seleccionada es 1.200 personas, ciudadanos de ambos sexos, 50% hombres, 50% mujeres, un margen de error de más o menos 2.8%, un nivel de confianza de la encuesta de 95%, cuestionario estructurado. La encuesta se llevó a cabo, la medición se hizo en el periodo comprendido entre el día 9 y el día 12 del mes de mayo del año 2023. De manera que son estas o es a partir de esta ficha que vamos a ver las informaciones que vamos a compartir con el público que nos sigue, la muestra, repito, se tomó en consideración el 50-50, 50 hombres, 50 mujeres. La distribución por edades es la siguiente, de 18 a 25 años se eligió un porcentaje de 21.8, de 26 a 35 años, 26.1 del porcentaje de 36 a 45, 17.8, de 46 años a 55 años 13.3 y de más de 55 años el 20.9 de la población encuestada que fueron tomadas del padrón de la Junta Central Electoral. Es decir, el estudio se hizo entre personas que votan. La ficha técnica establece lo siguiente, distribución de la muestra, hubo un 83.3 en zonas urbanas, 16.7 en zonas rurales y por regiones en el área metropolitana 34.2, en el norte 36.7, en el sur 17.7, en el este 11.7. Y bueno, aquí estamos hablando de lo que la gente percibe, marcha del país, principales problemas del país, situación económica y personal de los ciudadanos, independencia del Ministerio Público, terminación del embarazo, que es un tema bastante sensible y complicado para la opinión de los ciudadanos en República Dominicana, imagen positiva y negativa de figuras públicas son los temas, son parte de los temas que han sido estudiados en esta encuesta y sobre los que vamos a ver sin duda. Pues, aquí tenemos el tema de las percepciones de la población sobre la marcha del país y, como aprecian ustedes, un 49.8 de la población entiende que el país anda por mal camino, un 3.4 dice no sabe o no responde y un 46.8 de los encuestados estiman que el país anda por un buen camino. Bueno, vamos a ver la información siguiente. Ahí está. Percepciones de la población, principales problemas del país. Belkis. En cuanto a las percepciones de la población sobre los principales problemas de República Dominicana, costo de la vida, costo de la canasta familiar con 27.5%, delincuencia, inseguridad, violencia, robos, 27.2%, desempleo, falta de oportunidades, 12.5%, salud, 4.0%, corrupción, impunidad, 3.6%, la educación, 3.4%, falta de agua potable, 3.3%, pobreza, 3.2%, costo de servicio de energía eléctrica, 2.4%, migración ilegal, haitianos, 2.0%, los feminicidios, violencia de género, 1.7%, venta de drogas, 1.5%, el precio de los combustibles, 1.2%, arreglo de calles y caminos vecinales, 1.0%, y otros problemas sobre los que la población tiene percepción, 5.5%. Se mantiene la constante del principal problema, costo de la canasta familiar básica, y como segundo problema, casi paralelo, la inseguridad y la violencia ciudadana. Esos indicadores también aparecen en la primera tres entregas. En la primera tres entregas. Hay una constancia en estos temas. Siguen siendo los principales problemas del país. Y a uno le sigue preocupando el hecho de que la corrupción y la impunidad esté alcanzando niveles tan bajos. Porque es un asunto que los gobiernos, permanentemente, cuando lo asumen como tema, lo quieren colocar en la agenda del diarismo, en la agenda de los medios de comunicación. Sin embargo, cuando usted pregunta a la población, la población tiene otra idea distinta, que es lo que hemos estado viendo casi también como constante en las entregas anteriores que hemos visto. Mira, realmente, eso hace la radiografía de la realidad social dominicana. Estamos hablando que el 54.7%, lo que le preocupa el empleo, no tengo empleo, es que me pueden atracar en la calle y no tengo comida. Entonces, el gran problema de la sociedad es que la clase media alta y política, como dice Dani, quiere colocar en agenda temas que no son prioritarios de la gente. Y otra cosa, Nápoles, en estos días hemos estado viendo en los medios de comunicación tradicionales, en los impresos, cómo investigaciones recientes dan cuenta del estado de violencia y de composición en la familia educativa. Sin embargo, ese problema parece relegado. En la educación, 3.4%. ¿Qué se refiere a la educación como problema, siendo ese problema tan grande? Efectivamente, si usted suma 27.5, 27.2, 12.5, estamos hablando de que eso da 67.2 con tres problemas, 67.2 con tres problemas, que es el costo de la vida, la delincuencia y el desempleo. Para ponerlo simple, tres temas fundamentales en la vida de los dominicanos tienen el 67% de preocupación para el país. Sin embargo, llama la atención poderosamente que todas las protestas, básicamente, en todos los pueblos del interior del país, son por pedimento de solución, arreglo de calles, carreteras, a temas puntuales de esas comunidades y no se ven reflejados suficientemente porque arreglo de calles y caminos vecinales solo aparece como interés de un 1% de la población, a pesar de que entonces 14 provincias del Cibao realizaron ya más de cuatro protestas en todo este tiempo por temas puntuales que tienen que ver con arreglo de puentes, de calles, de carreteras, que no son entonces la preocupación de la población en su totalidad porque la población se concentra, como decían ustedes, en más de un 60% en tres o cuatro problemas fundamentales. Bueno, vamos a ver ahora las percepciones de la población con respecto a la situación económica personal, don Napoleón. Bueno, ahí ese gráfico nos señala claramente que la percepción de la gente, el 48.1% dice que la cosa está peor, peor, un 23.5%, dice que está igual y un 29.5% dice que está mejor. Ese 27.9% dice que está mejor. Dice que está mejor. Y fíjate qué nivel bajo es el que no sabe. Es decir, un 0.5%, lo que significa que la gente está muy clara en lo que le afecta o no le afecta o lo que es parte de sus intereses. Y además, ese 48% se corresponde con el primer gráfico de que el principal problema es el costo de la vida. Así es la situación económica que lleva a una relación. Efectivamente, eso es así. Bueno, pues vamos a ver percepción de la población con respecto a la independencia del Ministerio Público y ese sí es un tema que quisimos medir. ¿Qué tanto la población aprecia la independencia o no del Ministerio Público, don Salvador? Bueno, el Ministerio Público utiliza políticamente los expedientes. Un 46.3% entiende que es verdad. Un 45.9% entiende que es mentira. Y un 7.8% no sabe o no quiso opinar. ¿El Ministerio Público es independiente? Un 54.1% entiende que no es independiente o se utiliza políticamente. Un 40.5% es independiente. Y un 5.4% no sabe, sin lugar a dudas, prácticamente empatados en una cercanía que no sobrepasa los 10 puntos entre unos y otros considerando el Ministerio Público. Eso es así. Bueno, pues ahora vamos a ver otro aspecto y es el que tiene que ver con la percepción de la población sobre la terminación del embarazo. Don Freddy Sandoval, vamos a ver si usted lo puede apreciar. Si Salvador se rueda un poquito a la izquierda, usted lo puede ver mejor. Correcto. Sobre la terminación del embarazo, el 67% dice la mujer debe decidir sobre salir embarazada. el 67% muy de acuerdo, 10% poco de acuerdo, 20.7% nada de acuerdo, 1.8% no sabe. Sobre si la mujer debe decidir si interrumpe o no el embarazo, el 45.8% dice no estoy nada de acuerdo, el 37% muy de acuerdo, el 15.4% poco de acuerdo, y el 1.8% no sabe. Sobre la misma pregunta, ¿mujer puede suspender embarazo por ciertas causales? El 42.2% dice nada de acuerdo, 40.6% muy de acuerdo, 14.8% poco de acuerdo, y 2.4% no sabe. Eso le está diciendo que la población tiene resistencia al asunto de las tres causales. Si el 42.2% no está de acuerdo con la suspensión del embarazo por ciertas causales, eso sigue siendo un tema sumamente delicado, sin demanejar, delicado. Por eso los partidos políticos tienen los temores de impulsar el Código Penal con lo de las tres causales. Por eso los presidentes son tan temerosos de promulgar las veces que le ha tocado el proyecto del Código Penal con las tres causales. Ese es un asunto al que hay que...